Más emocionantes y entretenidas caricaturas Y las personas desde Disney traen especialmente para ti Esos pequeñitos adorables que son unas pichitas, ¿verdad? Esta gran colección llena de música y aventuras Grandes vistas en vídeo Quiero dar un programa de versión de Disney Con los grandes éxitos de un de Paco y mi de Cine en el vídeo Y por primera vez en vídeo los tres pochitos de Disney ¡Y te puedes perder!